El 24 de febrero de 1958 nació por iniciativa del prócer cubano argentino Ernesto Che Guevara en Altos de Conrado, en la Sierra Maestra, la emisora Radio Rebelde. A 64 años, esa radio se viste con atuendos de actualidad sin renunciar a sus esencias. Como es tradicional, cada aniversario, una representación de realizadores de esa planta radial visitan la provincia de Granma. En esta ocasión, acompañados por Liva Moreno Álvarez, directora de la emblemática emisora nacional, ascendieron hasta la Comandancia General del Ejército Rebelde en La Plata, sitio en donde se originaron las transmisiones de esta planta radial, después de su traslado desde Altos de Conrado, en el actual municipio de Boyacriba. Un intercambio con pobladores del municipio granmense de Bartolomé Mazó y un encuentro con el legendario Quinteto Rebelde, también formaron parte de la agenda de los trabajadores de Radio Rebelde, entre los que destacan noveles periodistas, quienes agradecen este encuentro con la historia. Venir hasta la Sierra Maestra fue una sorpresa primeramente, es una tradición que tiene la emisora para celebrar su aniversario todos los años. El año pasado no lo pude ser producto de la COVID y este año que me incluyeran en el equipo me sentí muy bien. No es la primera vez que yo vengo a la sierra como tal, yo subí al Pico Turquino, pero sí es la primera vez que vengo por Granma, o sea que estoy en el territorio de Granma, en Bayamo, que es una ciudad que me parece muy linda, de más decirlo, y la acogida ha sido realmente muy bonita. Para mí fue un gran orgullo que justamente cuando estábamos en la cima de la Loma de la Plata, donde estaba la antena Radio Rebelde, bueno, fue mi voz la que transmitió desde ahí para el municipio nacional de radio y como que fue volver, ¿no? No, Rebelde vuelve a la sierra, vuelve a su lugar donde nació y fue un honor para mí que en toda Cuba se escuchara el aquí Radio Rebelde nuevamente. Aunque no fuimos a los Altos del Conrado, que es donde originalmente se fundó, sino a la comandancia, sí ahí están los equipos de transmisión de esa época y todo, y fotografiamos todo, documentamos todo, nos sentimos muy bien. Fue una experiencia bonita porque el equipo que vinimos, realmente muy pocos habíamos estado, y tener ese intercambio con la historia y con el pueblo de allá, la comunidad, todo ha sido muy bonito realmente. Es sacar del libro de historia, ¿no? Sacarlo y ponerlo en físico, ¿no? Palpar la historia, sentir que estás aquí, lo que has aprendido, lo que has estudiado, ¿no? Estás en el lugar, has vuelto a la historia, ¿no? A la origen. Como parte de la jornada de celebración, los realizadores de Radio Rebelde sostuvieron también un intercambio con Federico Hernández, primer secretario del partido en Granma, y Francisco Escribano Cruz, gobernador provincial. En el encuentro se reconoció la valía de esa planta radial, devenida la emisora de la revolución. Hasta este viernes se extenderá la visita de los realizadores de Radio Rebelde a Granma, la cual concluirá con un recorrido por sitios históricos de la ciudad de Bayamo. Daréle a Díaz Borrero, en directo.